Ahora tenemos que cambiar de tema porque de Improducción me informan que está Daniel Tapia en línea, justamente en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va? Tapia, Natalia Magullerio lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo recibió el anuncio? Imagino que ya puertas adentro le realizará el gobernador de la provincia con relación a sus proyecciones para el año 2015. Sí, la verdad que con mucha alegría, o sea, fue un momento, la verdad, muy importante para mí cuando Daniel acaba de anunciar eso en Berazategui y la verdad que realmente, bueno, lo habíamos hablado y hoy poder ser elegido por el gobernador y por el que nos va a representar como presidente del 2015, la verdad que es un privilegio, un honor y un compromiso, ¿no? ¿Por qué lo eligió, Tapia? ¿Por qué imagina que lo eligió o qué le dijo el gobernador al comunicarle esta noticia? No, en realidad hay una buena relación que uno tiene de estos años con el gobernador. Creo que en muchas cosas uno se asemeja o se siente de la misma manera que él. Es un hombre que ha demostrado en Alastair un compromiso hacia la gestión y creo que él, bueno, habrá visto algo en mí que hace de que el compromiso que uno tiene, más allá de haber tenido una carrera como deportista y de haber tenido desafío en la vida, sabe que puedo generar una imagen importante para él dentro de lo que va a ser San Miguel, siendo una persona de San Miguel y realmente, bueno, es doble el esfuerzo que uno tiene que hacer para demostrarle que no se equivocó, ¿no? Chino, ahora, está difícil San Miguel. El Consejo Deliberante, hay un concejal únicamente que es opositor abiertamente, el resto en algún momento han acompañado del oficialismo en el marco de lo que es el Consejo ahí a nivel local. Y después, la verdad es que también en el día a día está complicado, lo maneja bastante el Frente Renovador, ¿no? Sabés que es un desafío. A ver, ya te dije anteriormente, es un desafío. Yo, conozco San Miguel, conozco la problemática, conozco lo que está pasando ahí en el Consejo del Partido también. Y es normal que uno tenga que asumir este rol. Convengamos que este intendente fue el intendente que estuvo siempre cerca de Scioli y de un día para el otro cambió y se pasó al Frente Renovador. O sea, todo esto sabemos. Y sabemos también que el gobernador fue donde más impulsó a que San Miguel estuviera mejor. Lo visitó más de 17 veces y realmente nos encontramos con esto. Acá hay que ver lo que la gente quiere. Creo que hay que producir un cambio. Yo estoy para caminar San Miguel, para escuchar a la gente y para que después la gente elija qué es lo que tiene que ser lo mejor para esta ciudad, ¿no? Algunos dicen que, o por lo menos hoy se estaba corriendo el rumor de que no tenés domicilio en San Miguel para poder ser candidato. ¿Vos tenés domicilio ahí? Mirá, yo tengo domicilio ahí. En realidad yo tengo, conozco bien San Miguel. A lo mejor ustedes no tienen la historia mía muy personal de lo que es San Miguel. Yo tengo mi familia que nació ahí. Tengo mis hermanos. Tengo parte de muchos allegados a mi familia que están ahí. Y realmente yo estuve 12 años en San Miguel, donde fui secretario de Deporte y donde tuve la posibilidad de que a través del trabajo social que hice en San Miguel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires me llevara hoy a un lugar de privilegio como la Secretaría de Deporte de la provincia de Buenos Aires y haber hecho o haberle dado la oportunidad a muchos chicos de San Miguel que no conocían la posibilidad de jugar en los Juegos Buenos Aires en la provincia, de haber conocido los lugares. Esos chicos que yo durante 12 años manejé, hoy tienen entre 25 y 30 años y saben lo que yo les pude dar a nivel social. Así que realmente para mí esto lo tomo, más allá de vivir o no, como una alegría porque es algo que me impulsa a un compromiso importante que voy a tener en la política y en un lugar donde yo nací me críe. Daniel, ahora si el candidato elegido por la primera mandataria no fuese en un escenario hipotético, Daniel Scioli, ¿tu objetivo es continuar igualmente cerca del gobernador y cerca de la política? A mí me une una gran relación con el gobernador. Sé que es una persona del deporte, con un gran compromiso, con una gran alta, con una persona que ha pasado momentos difíciles de su vida y ha afrontado desafíos muy importantes y le ha ido muy bien. Ha gobernado una provincia de Buenos Aires como en este caso que no es difícil, o sea que no es tan fácil como uno parece y siempre ha enfrentado las adversidades, no ha logrado. Así que voy a estar al lado de una persona que me demostró a mí, que me eligió y he sido uno de los primeros de estos 135 municipios que ha decidido ahí quién va a ser la persona que lo recibe. Así que para mí es un orgullo y es una cuestión que va a ser siempre la lealtad que existe y que a veces en la política no está muy bien constituada, pero hay un compromiso y una lealtad que me ha demostrado él y se lo trataré de devolver de la mejor manera. Chino, y ahora obviamente con este rol político me imagino que una de las cosas, si bien tiene muchas cosas positivas y atractivas, una de las cosas que por ahí lamentarás es no tener disponibilidad desde tanto tiempo para ir a ver el Mundial, imagino, ¿no? Hoy la mente está... sabemos todo, todos estamos viendo el Mundial. Sí. Yo tengo un compromiso que es estar caminando San Miguel y estar... Ya estás, Chino, ya estás, estás prácticamente en campaña, te escucho en campaña directamente. No, no es que esté en campaña, sé que estoy ante una oportunidad muy importante en mi vida, que me llega en un momento de mi vida con una historia atrás, con un respaldo, creo que él si pensó en mí por algo pensó en que puedo serle útil y bueno, tengo mucha gente conocida en San Miguel que me ha brindado el apoyo, porque esto que él llegó a decir el otro día en Verazategui, la verdad que ha tenido una repercusión en las redes sociales, en Twitter y en todo, muy importante. Y ya te digo, estoy arrancando, estoy esperando conocer mucha gente que no me conoce a mí, que me pueda llegar a conocer y que pueda escuchar qué es lo que pienso como proyecto para hacer en San Miguel. Así que estamos en una oportunidad que realmente pensando que en el 2015 Daniel Scioli, que la persona y el amigo pueda ser el presidente de todos los argentinos y que nos dé la posibilidad a San Miguel de crecer. Está muy bien. Chino, y la última, cortita, porque ya lo tenemos mucho más tiempo. ¿A Franco Laporta lo podrías sumar vos o por ahí competir en una interna? ¿Cómo lo ves? Porque él también quería tener aspiraciones ahí en San Miguel. No, creo que acá no hay ninguna interna. Acá pueden sumarse, o sea, acá la idea es escuchar a todos. Y lo que sí, todos sabemos que dentro de lo que se podía llegar a pensar o hablar en un momento, quién podía ser el candidato. Scioli dejó bien en claro que el candidato a intendente voy a ser yo. y realmente los que quieran acercarse y sumarse a este proyecto van a ser bienvenidos. Gracias, Daniel, por esta entrevista. No, un abrazo grande a ustedes y gracias por acordarse. Hasta luego. A vos, hasta luego.